¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, señor! ¡Ven aquí, sin portero! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, señor! ¡Y señor, cabra! ¡Los están con vosotros! ¡Vamos a ver! ¡Ven aquí, señor! ¡Está muy caro el barco! Bueno, ojalá las cámaras, señores, que seguimos a ver ahora, cantada con él, que va a venir el penal, vamos a ver si la naranja pueda votar, definir, si el penal tiene que estar en mente, del área grande, para ver que está afuera, vamos a ver si nos pueden repartir, si no va a la fiesta, ya digo, está listo el árbitro. ¡Abandelado! ¡Vamos, San Pedro! ¡Volverde, el penal! ¡Volverde, el penal! ¡Volverde, el penal! ¡Volverde, el penal! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vacemos, San Pedro! ¡ nonexer!? ¡No se está corazón! ¡Dios con Bueno, ojalá las cámaras, a ver, que si no vamos a ver, ahora, cantaba con él, que va a venir el pedal, vamos a ver si la naranja puede avanzar, si, el pedal tiene que estar en el área grande, que tiene que estar fuera, vamos a ver si se puede repartir, si no va a la fiesta, ya está listo el árbitro, ¡Abandonado! 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 y ah y y y y y y y Pásala, pásala arriba Pásala, pásala arriba Pásala, pásala, pásala Pásala, pásala, pásala Pásala, pásala, pásala Brasil ya está en la cancha, Juanjo Dice, no vamos a echar nada Respirada, porque ya no es Juanjo Es que bueno, el control lo recomendó 10 minutos de juego, vamos a ver, por favor, Juanjo Bien, bien, vámonos, vámonos, la banda, la banda Chino, juega Chino No pasa nada, ya, 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 se perdió, venga, va Vamos, 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 vamos Estamos con una selección de clavos Ahí te la digo, te la digo, cubre el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo El cuerpo, primo, el cuerpo, el cuerpo Ya, atore, los desantes, se que entra a la cancha Ya, atore, los desantes, se que entra a la cancha Cuando no se puede, ni uno, no se puede Ah, chico, bueno, es chiquitito, eh Esa era la buena suerte Esa era la buena suerte Esa era la buena suerte La buena suerte La buena suerte Recuerda que hay comida, barata, comida Hasta el despistito americano Salud para losores El pacto El pacto El pacto De la guarda No, te llega la gente O otra, o otra, o otra ¿Qué tal, gente? Más o menos, o otra A ver, qué hacemos Salud para toda la gente de San Pedro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!